Vamos a ver cómo jugamos a Alex Kese. Este pequeño juego, casi para niños, contiene lo siguiente. Una pequeña baraja de cartas, un dadito de queso y unas pequeñas reglas. Ya veis que son muy escuetas. Veamos cómo jugamos. Estas son las cartas que tenemos en Alex Kese. Por su parte trasera nos enseñarán unos cuantos hoyos en un queso y por la parte delantera tendremos o bien trampas que tendremos que evitar o bien ratoncitos felices robando queso. Alex Kese es un juego de 2 a 6 jugadores para mayores de 6 años, en principio, aunque es muy facilito y tiene una duración de unos 15 minutos. Es un filler en toda regla. ¿Cuál es el objetivo de Alex Kese? Al final de la partida deberemos ser el ratón que haya obtenido más agujeros de queso pero tenemos que evitar tener trampas. Si conseguimos una tercera trampa habremos perdido inmediatamente. Vamos a preparar una partidita y vemos cómo jugamos. El set-up tal es que ese no puede ser más fácil. Simplemente ponemos 6 cartas aleatorias boca abajo y tenemos la pira de robo. Para las cartas de 1 y 2 tendremos una disposición de 4 cartas de ratón y 2 trampas. Para los números 3 y 4 habrá 3 ratones y 3 trampas. Y para el 5 y el 6 solo tendremos 2 ratones y 4 trampas. Por tanto, si salimos números altos tenemos mayor probabilidad de encontrar una trampa. ¿Cómo procede el turno de juego? Básicamente el jugador cogerá al lado, lo lanzará y en función de lo que salga realizará una acción u otra. En este caso he lanzado un 6. Como hay un 6 en la mesa debería cogerlo y decidir si me la quiero quedar o la quiero descartar del juego. Como hemos venido a jugar yo me la quedo. Vaya, la primera trampa. Rellenaríamos este espacio con otra carta y pasaríamos el turno al siguiente jugador. Imaginemos que sacamos un 5. Como tenemos 2 5 en juego, el jugador deberá elegir cuál de los dos querrá quedársela o descartarla. La otra opción que nos podría salir en esta partida sería sacar un 3. Como podéis ver no tenemos ningún 3 en mesa. En ese caso el jugador podrá escoger cualquiera de las cartas, mirarla en secreto y volver a dejarla en su sitio. Esto nos dará pistas para poder descartar cartas que puedan contener trampas. En las reglas hay una letra muy pequeña que pone que para partidas de 2 y 3 jugadores, en el caso de que suceda esto y tengamos que ver una de las cartas, también descartemos una del mazo. Para que cada vez haya menos. El juego prosigue del mismo modo hasta que un jugador consigue las 3 trampas, que en ese caso habrá perdido y todos los demás jugadores podrán puntuar sus agujeros de queso. O bien cuando se agota el mazo de robo. Si se agota el mazo de robo también se acabará la partida. Vamos a seguir un poquito para que veáis el gameplay. ¿Cómo proseguiría? Este jugador ha visto esta carta, yo no la veo. Me tocaría a mí. Un 2. Ahora tengo que coger entre esta y esta. Yo sé que vosotros habéis visto esta de aquí. Pero no sé si jugármela. Como os he dicho antes, los números bajos tienen más ratones que trampas. Así que, bueno, coger esta otra por si acaso. Vaya, he cogido otra trampa. Qué mala suerte. Prosigiríamos a completar. Os tocaría a vosotros. 5. Cogeríais esta misma. Otra trampa. El destino quiere que acabe rápido la partida. Tocaría a mí. Un 1. Me quedo esta. Bien, mi primer queso. Bien, como habéis podido ver, la partida ha acabado ya. Ha sido muy rápida. He sacado mi tercera trampa. Así que, los demás jugadores, en este caso, como una partida de dos, solo este jugador, voltearán sus cartas de estas de ratón y contarán cuántos puntos han llevado. En este caso, este se ha llevado 4. Sería el ganador. Si hubieran más jugadores, lo mismo. Tendríamos que ver quién tiene más puntos. En el caso de empate, ganará aquí el jugador que tenga más cartas de queso. Y bien, poco consejo os puedo dar aquí. Ya habéis visto, mucho depende de la suerte. Simplemente, si tenéis suerte y os van saliendo números que no estén en la mesa, podréis ir viendo cartitas y saber por dónde tenéis que tirar para no completar las tres trampas. Y poco más. Es un juego muy sencillo. Y aunque la caja ponga para 6 años, yo creo que con menos también se puede jugar, aunque se pueda cambiar alguna regla. Esto de mirar la carta y sacarla, a lo mejor es más estratégico. Simplemente jugáis a sacar el dado y esa carta se coge y listo. Se puede adaptar muy fácilmente a edades más bajas. Y como acabo mis vídeos, sé que es triste pedir, pero más triste es ir a buscar un queso y que te pide una trampa. Así que si te ha gustado, dale like. ¡Gracias!